Bárbaro Don Kunta A mi ella le hubiera echado primero No a este No a aquel A aquel hoyo Ese si es grande Don Kunta Don Kunta Ese si es grande parte Lleve la licha Lleve la licha bonita Lleve la licha Lleve la licha de azúcar 6 lichas de azúcar Lleve la licha de azúcar 25 lichas Ahí va la yipeta a ver si aqui escarpemos mas rola el naranja la otra pala no bebo a estrell le vas a dar en la cabeza al pobre bicho la gente arruinada se ve en la calle ahorita busque a que hace algo y leon ahi va bejaja hoy no se detienen mire como ya no hay hoyos be como un carro barbaron cuntas por andar de turbio si por andar de turbio hey como quedo esta casita abandonada sabes cuanto quieren por que este terreno? desde que esta el rio? ah para los escritoras que estan viendo algunos preguntan por lo que dicen si hay terrenos aqui en venta desde aquella esquina de allá hasta allá el rio todo eso hay el callejón allí y a orilla de calle a orilla de calle y tiene rio agua potable y luz y ahi esta la casita que solo se le puede dar un arreglo pero quieren un monton de dinero por eso cuarenta mil quieren? cuarenta mil dolares no por eso es que nadie los quiere yo le dije a un familiar de eso y me dijo dios me guarde y me dijo como que si cuarenta mil dolares mañana lo compro vaya malu vaya no que no le voy a tener dinero? no mucho y como haga tu carro coge? mucha plata y allá esta el como se llama aquello cuanta lo que tiene allá para meter el carro? el garage mañana lo compro en vez de que me voy a desperdiciar dinero ya esta mojeciendo se me esta allí todos los billetes si van a agarrar mojos los billetes vieras cuantos sabes de dinero vos? sabes de dinero? sabes de dinero que los billetes se moje yo lo agazo a ellos porque se lleven se lleven? porque si no se nace el dinero no agarra mojos porque es papel, papel cual es tu chirria conmigo? te dijo no entendiste? mira ve y en cambio el dolar si bobo porque es? no una chamaca eh una chamaquita eh una chamaquita cuantadoras de llenas son? chapinas solo llenas de chapinas cuidado cuidado un cuanta que lo vaya bien mucho la casa eso es el traje ideal para ese cabal suele regarsela ahí regadita mucho muy fortudo pero no no? tabuloso quítale la pesta si esto se aplasta bien aplastado es vos esta gente aquí ni a dios le dice a uno? no nada son bien bien coche dijo aquel jaja vas a arruinar la pala bebo no como no es tuya bebo ya vas a arruinar la pala bebo si como no es de el y cabal como dicen bebo es que lo que no es de uno no nada no cuida bebo cabal si esperenme con la otra pala pero no pueden regañar quien pues quien te va a regañar po po? la gente cual gente? doncito ay tal vez anda suaveño come miren lo que va a llamar quien es? es que si espereme po ya voy a la esmeralda eh po a echar ese cuando le chilo déjalo a echar si si ese es bordo de aquí de la cuneta cuando llueve se atierra aquí la cuneta y ahí la sacan los fobiales y la tiran ahí veniste william veniste william le pido el miedo a las camaras y para aca venia? si para aca venia y cuando vio el venia ayudalo dígale no vas a echar bo venialo anda en la calle la tv futuro hijo venii y yo te vas a ir el y vos a ver como que no es en la calle buenos dias pero andamos laburando cabal cuando andas solo pateando la calle mas que elas es un grande hoyo por andar caminando pero vos te pones a decir ahí hay nombres pero vos vaya mire mire ajaja el dolar ahí para la zona ve no te vas a decir no be ese es otro el viejo dios si el mismo es si sabias si sabias si sabias entonces sabias 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 el mismo es sabias quien mas camaradas bota bota el viejo no es el mismo hombre el viejo el viejo el viejo es el que ha andado en jippetas y no se que en Estados Unidos el que no se le cae no es de pescar bien jaja chiquito el albomba a pescar va muy bien hay va el viejerito mire como le estamos dejando la calle ve vaya excelente Un dólar queremos! Para la coca! Para el cocón! Para el cocón! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vamos a comer! Para el cocón! Si hombre! Estamos trabajando aquí para el gobierno. El gobierno de Salvador para un futuro mejor. Para una soda, mire! Miren! Gracias! Ah! Ahí está ya! Igual que a mí! Hey! Así le hace a mí! No! Igual que Kiko! Hermano! Es lo que me dio a Rubén! Es para atrás! Es para atrás! Es para atrás! Igual que a mí! Igual que a mí! Así le hace a mí que cuando le canta aquella música! Es para atrás! Cuando le ponen aquella música de los caballos! ¿Cómo se llama la música? Los caballos se soltaron! Ah! Más los tres mil dinero pues! Es más! A ver qué! Andá a la tienda! Cabal! Ajá! Cabal! No hombre! Ahorita! Hay allá bastante! Si! Es que a todo eso le tenemos que dar! Ya está horrible! Andá malo! Y desayunamos! Yo no he desayunado! Ni yo! Ah pues! Va solo para la comida y usted y mi entonces! Si! Ahorita $2 ahí! No! Dale el piso malo! No seas así! Dime que tiene granerada! Dime que tiene granerada! Un galón de agua! No vayan ustedes! Ya dijeron que no me van a dar tango! Vamos a ir a comprar! Basta! Dijo! Yo no! Nunca hablo para ustedes tres! Yo no quiero! Mario no mentira! Ey! Cierre sentido! Don Jiménez! Ay Julio! Si! Si! Ací malo! Ya está tomado! Vayan! Vayan! O cuando llegue! No! Pero es que para que lleguemos a estar lejos! Pues si! Le hubiera traer un galón entonces! Si! O una botella cada uno! Nada! Un galón de agua! Trae más! Espera que te regale un vasito desechable! No! Un $1 que vale ese va! Si! Una $25 vale si está helada! No! Llévate $2 y te trae unos churros también! Ajá! Esta vez en el no parejo lo dio el muchacho pues para que lo comamos! Pues si! Va! Ey! Comi! Que resentido! Es malo va Comi! Vaya! Te está mandando la Comi ve! No vi! Hay cerquita! Es a la vuelta eh! Malo! Malo! Está bueno! Búrlense de mis ayudas eh! No malo! No malo! No seas así malo! Voy a tirar esta ya! No voy yo! Con tu tome! Voy yo! Después grabo! Va! Se va la misión a usted! No vaya a chocar! Espera! Lo quita la pala! Malo! Te quita la pala! Solo de un huevón! No! Una nomas la para regarla! Hola! Te apuras Comi! Ahí es a la vuelta ya llegó ya! Ya van el teléfono mira! Terrible vos Comi! Es terrible el caso de eso muchacho! Hay eso! Ajá! Este huello estaba grande! Si le cabe otra! Si hombre! Dos mas pero que le caben! Vamos vamos! Vamos entre las otras! Ey! Hay material bastante malo! Vos decías que donde iban a agarrar material rey! Arriba no va a pasarle Andan un ratito Componete Mira la que esta Mira Es una genica Genica Este No para acá veniste malo ahí no Échale pues Me he movido a la carretera entonces yo Ya nos colaboraron dos pedazos Dos nos colaboraron Ya Te lo acerco más No hombre para que más lo estés tirando aquí también Ahí está Dale mai sin miedo al éxito Papá Pero de que esta calle le dejamos chida La dejamos chida camarada Sejate de que no es mentira Eso para los carros es una gran ayuda Mira Mata Si es que los volados Brincan ahí cuando uno pasa ahí Ya viste malo mira que te dije que deja Porque mira como se aplasta Ey Bravo andas con la comida Mata O quien fue el que te dijo Mata fue el que te dijo así Mata me dijo que ahora para 3-3 o a 3-3 No mira pues Ya no quiere ya Mira ve Usted dijo Yo no he desayunado Entonces malo dijo Yo si dije ya desayuné Por eso le dije yo Por eso le dije yo Yo ya desayuné Pero yo no dije que era el sandwich Pues si vos Mata fue el que te dijo así entonces El wey Que no le iba a dar sandwich Vaya 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 Ey Pero mira ve Pero mira ve Este cuanto Este Viene otro par de coras Si Si como esta Toccaño Ya te va a dar la ventana No lo da No lo da ni una cora Corita 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 Ay Dios Toccaño Para las alas Y más Ah tal vez le pide a uno Si Allí mismo la vamos a tirar esta Si ahí mismo Este Es como Esos locos Esos locos son tacaños No le dan a uno Ahí es Porque son nosotros Para acá riega la mía de mayo Porque nosotros somos el gobierno de El Salvador Trabajando para un futuro mejor Callate Malo 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 Se ha educado con las escritores A ellos no les gusta esa bulla Mira que es chiquita la bulla que van a oír en la casa Si hombre Mira ve ese ruido no Malo No ves cuando esta la morena licuando Vieras que mal calle Fíjate que ellos mismos dicen Que pa que esta gran bulla con la morena Vaya Si quieres las tiramos los catos ahorita Vaya Vaya pues Se arramo Vaya Pero Eso así Ellos ya estaban peleando solos. No, no. Ya te va a reñar la guita. Pues sí. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos se pelean solos. No, y además nosotros ese día anotando pupusa andábamos. Vimos los gallos que estábamos peleando. No, bajando las cosas. No, fue otro. Ese fue el sábado cuando venimos a comer el sándwich. Sí, sí. Ajá. Yo iba bailando por toda la calle. Es que sí. Ajá, es cuando venías ahí vos bailando la canción que dice Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. Tú para la calle no me sales sola porque allá anda un hombre con tremenda... Vos, de veras y el video ese que tomaste allá en la barra la mujer lo puso de estado. El video que pusiste en el grupo vos. Cuando yo estaba bailando. Yo lo vi cuando estaba. Bueno, usted me dijo le voy a grabar. Le dije, dale pues. Y salió la mujer con la tigra corta allí. Se sentía bien mismo. A ver, a ver. No. ¿Quién es el pasmado que despierte los mejores vaciles? Un niño que anda por acá. Nos vemos en otro video. En Aventuras con Marlene. .